Ella se viene peor Enviudará Porque por esta debo ya se muere de vejez Tu mamá dirá Marabunta Todos te dirán Marabunta Tu papá dirá Marabunta 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 Tu papá dirá Marabunta Tu mamá también Marabunta ya la plaza de Marabunta Si querés tu mamita poderte Marabunta Así a ti Te llamarán Marabunta Así a ti Te encontrarán Marabunta Oye Tadeo Que feo tú eres Azúcar Azúcar Y dice así Tu mamá te llamará Marabunta Cada vez que te quieras Marabunta Marabunta